¿Qué pasa, YouTube? Soy... Y aquí estamos una vez más con Castlevania Symphony of the Night. Vamos a ver si hoy nos enfrentamos a un boss más. La criatura, que está basado en Frankenstein. Y bueno, limpiamos un poco toda esta zona de aquí. Y de hecho, antes que el boss, probablemente vamos a hacer un poco la biblioteca. La biblioteca prohibida, creo que se llama, en la versión invertida. Es un lugar interesante. Si todavía no tuviéramos la Murasama, es el sitio donde podemos conseguirla. Bueno, es uno de los sitios. Hay dos enemigos que la... Bueno, tres enemigos que la dropean en este castillo. Por un lado tenemos las Vandalswords, que son las armaduras con el fantasma ese dentro. Bueno, vamos a abrir también el teleport. Por otro lado, creo que son las Panteras Negras que hay por la zona de la capilla. Y aquí en la biblioteca tenemos referencias al Mago de Oz. Tenemos el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros. Y uno de los tres, creo que es el espantapájaros, nos puede soltar la Murasama. Lo que pasa es que si la conseguiríamos aquí y estuviéramos intentando pasarnos el juego con cierta fluidez, nunca es muy probable que la espada llegara a ser útil jamás. Porque para cuando la puedes cargar, a menos que te pongas a farmear en alguno de los sitios en los que es fácil. Para cuando la tienes cargada, si la consigues ahora, pues has perdido un montón de tiempo. Así que sí, vamos a entrar a la biblioteca. No hay boss en la versión invertida de la biblioteca. Pero también vamos a ver, si tenemos poco de suerte, nada más entrar va a haber unos enemigos. Bueno, aquí está el león, como veis. Y estos, estas cabezas flotantes, se llaman Shmoo o Koo en esta versión. Y sueltan el arma más poderosa del juego, con diferencia. Es un arma que está rota. O sea, si lo sueltan por casualidad en lo que nos hacemos la biblioteca, y si no, ya nos lo limpiamos ahí. Bien, hoy va, empezamos bien. Bueno, esto de aquí es el espantapájaros. Y el león. Y el león, madre mía, lo que mete, hijo de puta. ¿Cuánto llevamos de partida? 5'53. Deberíamos llevar la Sunstone. Que llevo equipado. Perdón, la Moonstone. Vale, la llevo puesta. Aquí creo que no hay ningún enemigo que nos cure. Que sangre vaya. Esto es lo peor de esta zona. Oh dios, los hombres de hojalata nos pueden reventar, así que cuida, Iko. Ahí va. Vamos a curarnos un poco. Pero poco, por lo visto. Madre mía, cómo me han puesto en un minuto. Los enemigos hacen bastante más daño en esta versión del castillo. Pero bueno, ahora no está el bibliotecario aquí, obviamente. Así que podemos simplemente dejarnos caer por el hueco. Y bueno, tenemos aquí este cachito otra vez. Vamos a ver la sala de al lado desde aquí. Y por aquí sigue habiendo más smooth de esos. Ocus, perdón. Y ya que estamos aquí, vamos a venir por este lado. Y vamos a hacernos este cacho. Más que nada porque así puedo parar aquí. Y madre mía. O sea, ahí... Bueno, como veis, eso, los enemigos en este castillo... Para empezar, tienen todos mucho más nivel. Entonces, eso repercute en varias cosas. Nos dan más PX. Pero meten lo que no está escrito. Bien, subimos Miguel. Ya veréis que eso. Vamos a subir más rápido de lo que estábamos subiendo en el castillo normal. Y aquí, si recordáis, esta se podía mover. Y al otro lado tenemos... Bueno, la cimitarra de Barzai. No es mala arma. Escala por tiempo jugado. Así que en esta partida no va a llegar... No va a ser muy buena nunca. Pero si tenéis una partida que dure... No sé, 20 horas o así. Igual tiene que ser incluso más. Pero puede ser... Puede ser... Un arma decente. Lo que pasa es que tampoco tiene ningún ataque especial ni nada. Así que en ese aspecto... Pues sigue siendo peor que otras. Estos a veces se ponen... Se ponen muy muy tontos los hombres de Jalata. Son enemigos peligrosillos. Porque pueden entrar en una especie de bucle. Como ahora. No, es explotado. Que pueden empezar a usar una especie de ametralladora. Que es... Es horrenda. Sobre todo cuando llevas una espada a dos manos. Se pueden bloquear las balas creo con... Con espada y escudo. Pero... Sin eso... Uff. Bueno, vamos a ver... Que no se nos está dando del todo mal. No es muy complicado. Pero como veis... Llega... Vamos a tomar por el culo. Así que tened cuidado. Os da tiempo de sobra. Por ahí se para y tal. Pero el ataque que tiene es parecido al que haces con... La Krisaia Grimm. O... Vile Manwe. Es como se llama... En la versión original. Bien. Aquí le metemos... ¿Está roto? Sí, está petado. Es la espada que me gustaría enseñaros. Como se consigue. Porque sobre todo si estáis... Si es la primera vez que jugáis al juego o lo que sea. Puede ayudar mucho. A mí personalmente me parece que... Rompe demasiado el juego. Hace que hasta los bosses más jefes... Los bosses más jefes. Vamos a llevar esto un poco. Vamos a llevar... De hecho vamos a llevarlo bastante rato. El... El reloj. Que... Pese a que en el otro castillo era una puta mierda. Aquí es bastante bueno. Hasta Auro Light. Es... Un objeto que tiene... Que hacían... Así. Hace que cuando llevamos la... La cruz sea mejor. Haga más daño. Como cuesta 100... 100 corazones. Ya veis que ahora mismo tenemos 137. Pues no... No creo que usemos nunca la cruz. Pero bueno. En una partida normal puede ser... Puede ser medio útil. Tampoco... No recuerdo que fuera nada muy espectacular. Tampoco entonces es más... Un poco una... Una curiosidad. Bien. Vamos a ver si... Tenemos suerte. Y nos... Nos cae... La crisis de Grimm entonces. Es... Es que tiene... Tiene demasiadas cosas. Es una espalda a una mano que pega... Hace mucho daño. Cada vez que... Haces un ataque. Pegas tres veces. Y te puedes mover mientras pegas. Entonces... Como tiene todas las cosas a la vez. Pues... Queda un objeto... Bastante, bastante roto. Bien. Vamos a visitar este cachito de aquí. ¿Recordáis? Por aquí es por donde estaba... Una de nuestras cartas de familiares. Aquí simplemente tenemos resistencias. Y... Nada que romper. Las mismas cosas que se pueden romper... Creo que todas las cosas que se pueden romper en el castillo normal... Se pueden romper en el castillo invertido. Son exactamente las mismas. Dios. Bueno. Subimos de nivel. Ni tan mal. Y ha dejado ramen. No es justo lo que buscábamos. Con el anillo de arcana, por ejemplo. Que es el que podríamos haber conseguido... Del bibliotecario. Empujándolo y tal. Que creo que no en la primera partida. Y... Es un objeto que conseguiremos en cualquier caso más adelante. Pero con ese anillo podemos forzar a que caiga el segundo objeto. O sea, el mejor objeto. El más raro. Entonces ahí en lugar de ramen nos habría caído la... La crisa de Grimm. Igual que hay otros enemigos que a veces dejan... Unas monedicas y a veces dejan un objeto útil. Pues haríamos que nunca... Cayeran las monedicas. Y siempre cayera el objeto útil. Es... La mejor forma de farmear es tener ese anillo en mano. Por supuesto con una... Con un lápiz lazuli. Eso sí. Pero el lápiz lazuli sigue... El 20... El 20 de suerte sigue siendo... Mucha suerte. Vamos a ver. Bueno, estamos teniendo mala suerte. Con los smooth. Estos... La cosa es que... Los leones... Nunca se paran en un sitio en el que no nos alcancen. Entonces... Si nos van a pegar... Es que nos alcanzan. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Eso siempre hay que echarse para atrás cuando paran. Bueno, en una partida normal... Igual... Llegáis aquí y ya los estáis reventando. Hostia, ¿sabes? Si os estáis hinchando la cara... Pues... Pues os chupa un huevo y todo. Simplemente vais y los matáis. Bien. Cuidado con los smooth. Vamos a ver. Nada. Bien. Voy a volver a entrar en la sala. A ver si... Tenemos un poco más suerte. Por el momento no. Tampoco quiero forzar mucho la maquinaria. Porque nos estamos quedando sin vida. Voy a intentarlo una vez más. Muy bien. Perfecto. Bueno. Bueno, nos curamos un poquillo. Ah, los... Los leones también dejan... El Countlet. Que... Nos sube bastante el daño. O sea, nos da 5 de ataque. No es... No es mala cosa. Es peor que... Que la Moon Stone o la Sand Stone. Joder. Estoy intentando curarme. Ahí va. Porque si no... Esto, pues... Venga, voy a intentarlo una última vez. Pero si no... Pues ahí... Ahí tenéis. El mejor arma del juego. Podéis ver... Algún otro vídeo en YouTube. No ganamos realmente nada. Por conseguir todos los objetos. Más que... Saber que los hemos conseguido. Pero vamos. No es muy difícil. Si... Si ponéis aquí... 10 minutillos. Es muy probable que lo saquéis. Pero no quiero que esta... Que este vídeo sea... Yo 5 minutos farmeando. Vamos a currernos ahí con... La cabeza esta. Esto no se puede romper. Vale. Pero... Joder. Madre mía. ¿Potré hacerlo? No. Aparentemente no. Puedo hacer esta otra cosa. Que no... No me sirve de absolutamente nada. Pero no puedo... Ahí va. Bien. Eso era lo que quería hacer. Nos podemos curar... Con... El robo de almas. Con estas. Sin... Sin romperlas. ¿Vale? No les hacemos daño, pero... Le hacemos un montón de tics de daño. Y... Nos curamos con eso. Y bien. Vamos a enfrentarnos pues al jefe que decía. La criatura. Estamos al lado. Es un jefe fácil. Y nos da 10 de suerte. Así que... Bueno. No tiene... No tiene mucho más que esto. Aquí se llama Franken. En esta versión. Creo que no hace falta explicar por qué. Tiene un ataque... Bueno. Esto es lo que va a estar haciendo casi todo el combate. No es... No es, como digo, un jefe muy difícil. Lo único que a veces... Pues como ahí... Se va a poner en pie. Tiene el mazazo ese. Pero como veis no llega una mierda. Así que tampoco hace falta... Preocuparse demasiado. Y es más... El tema de saltarle por encima. Creo que se va a poner en pie ahora. No. Ahora. Ahí va. Pero bueno. Ya casi hemos acabado con él. Hemos hecho un crítico ahí. Y ya está. Se le cae la cabeza. Y se desmonta. Y conseguimos otro objetillo. Más interesante. El colmillo de Drácula. Que... Nos da... Fuerza. Fuerza más 5. Más 5, más 10. Lo cual... Nos viene... Muy muy bien. Con el tema que... Conté anteriormente sobre la defensa y tal. El hecho de tener más 10. Pues si os fijáis ahora tenemos ataque 51. Pero bueno. Vamos a guardar aquí la partida. Y... Lo que voy a hacer... Va a ser... Volver ahora a... A la zona de... De los Q. Voy a farmear un poquito. Y... Ahora... Cuando consiga la crisis de Grimm. Os la enseño. Porque si no el episodio... Bueno. Así completamos unos 3 minutillos más. Un par de minutillos más. Así que ahora nos vemos. Bien. Pues aquí estamos. Como podéis ver... Esta es la crisis de Grimm. Una espada que está... Rota. 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 Como veis nos da 73 de ataque. Comparado con la... Espada que llevábamos. Que nos da 57. Por cierto... Me he colocado ya la sandstone. Porque ya hemos pasado de las 6 horas de partida con esto. Nos da mucho más ataque. Pero es que... Vais a ver. O sea... Esto... Hace el juego... Pero... Vamos a volver hasta la partida de guardado... Hasta la partida... Hasta la pantalla de guardado con... Con este arma. Y... Y vais a... Vais a ver cuál es el problema de este arma. Toma. Hostia. Me llevaba más tonta. Así. A ver si notáis algo. Pero vamos. Bueno, la verdad es que aquí... También como son todos esqueletos de estos super fáciles... Pues no... No es gran cosa. Pero vamos. Como veis cada golpe que doy... O sea... Voy a darle una vez. Pa pa pa. Son 3 hostias. Y claro, podemos seguir dándole. Y encima podemos llevar escudo. O sea, podemos tener más defensa que con... Que con otras armas. Es... General. Hace... Hace el juego muy muy fácil. Y... Personalmente... Creo que le quita un poco la diversión. Así que no la voy a usar. No la voy a usar. Pero la podéis conseguir ahí de los... Xmoo o Q. Según la versión del juego que tengáis. Así que nada. Con esto vamos a... Vamos a acabar el episodio. Muchas gracias por haberme acompañado. Hasta el final... Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y... Nada. Soy... Y esto ha sido Castlevania Symphony of the Night. Espero veros en el próximo episodio. Y hasta entonces... Adiós.